Mis sueños Más tu recuerdo me incita a tocarme para acordarme de ti En mi lecho se clavó tu perfume El que siempre ha sido motivo de mi total excitación Al hacer el amor tu sudor empapaba mi almohada Como yo deseaba el momento preciso para explotar al amor Tu eres la mujer de mi vida Mi esperanza perdida Que en las noches se envuelve mi almohada y desvela Mi alma encendida La de mis fantasías Que me quita la vida Que en mi lecho no deja de estar un segundo Soy cruel despedida Tu eres la mujer de mis sueños La que le ha dado un sentido a mi vida Te lo dice la noche En mi lecho se clavó tu perfume El que siempre ha sido motivo de mi total excitación Al hacer el amor tu sudor empapaba mi almohada Como yo deseaba el momento preciso para explotar al amor Tu eres la mujer de mi vida Mi esperanza perdida Que en las noches se envuelve mi almohada y desvela Mi alma encendida La de mis fantasías Que me quita la vida Que en mi lecho no deja de estar un segundo Su cruel despedida Tu eres la mujer de mi vida Mi esperanza perdida Que en las noches se envuelve mi almohada y desvela Mi alma encendida La de mis fantasías Que me quita la vida Que en mi lecho no deja de estar un segundo Su cruel despedida Me contaron que te fuiste Con otro engañándome Me sentí morir Y me fui por las calles Donde la encontré Y me vendió su amor Iba deseando Tener a alguien en mis brazos Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Iba pensando Si me hundo entre sus labios El dolor no seré tanto Y te dejaría ir Una noche más En su habitación Y intenté borrar Esta cruel traición Y me enamoré De una cualquiera No había diferencias Entre tú y ella Y me enamoré De una cualquiera No había diferencias Entre tú y ella Tú no merecías todo el amor Que yo te daba Te lo dice La noche Sin pensar en un abismo Caí en su tentación Y al reconocer Que su cuerpo Sus labios Y su manera de mirar Eran igual que tú Eran los mismos caprichos Le vi tanto Mi cariño Que me enamoré Me enamoré Era tan solo Fantasías De un momento Solo sexo En el recuerdo Con un cuerpo De mujer Una noche más En su habitación Y intenté borrar Esa cruel traición Y me enamoré De una cualquiera No había diferencias Entre tú y ella Y me enamoré De una cualquiera No había diferencias Entre tú y ella Y me fui caminando Por las calles Donde la encontré Y me vendió su amor Entonces Fuimos al hotel Hicimos el amor Y allí Pude comprender Que la diferencia Entre tú y ella No existía Te lo dice La noche Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Hecha de narado y clavel Eres mi niña bonita Cuando la llegue a cargar Hija Todo es más lindo Desde el día en que tú naciste Te lo dice La noche Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por su rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Hecha de narado y clavel Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Hecha de narado y clavel Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Cuando la llegue a querer Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Créeme, te digo la verdad, ella me confundió, ella quiso empezar Pues ella me buscó, diciendo que contigo ya no sentía nada Créeme, te digo que fue así, quise tanto evitarlo No podía pensando, que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos, tu mujer en mis manos, tu mujer ahora mía Sin quererte he fallado, créeme, hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura, yo engañando mi sangre Olvidando el respeto, que me enseñó mi padre Te lo dice la noche Créeme, que ella me mintió, dijo sentirse sola, dijo ya estar cansada Me llamaba llorando, me llamaba pidiendo, lo que tú no le dabas Créeme, te digo que fue así, quise tanto evitarlo No podía pensando, que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos, tu mujer ahora mía Sin quererte he fallado, créeme, hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura, yo engañando mi sangre Olvidando el respeto, olvidando el respeto, que me enseñó mi padre No, no Tu mujer en mis manos, tu mujer ahora mía Sin quererte he fallado, créeme Hermano no lo sabía, tu mujer en mis manos, tu mujer mi aventura Yo engañando mi sangre, olvidando el respeto, que me enseñó mi padre Que me enseñó mi padre Que me enseñó mi padre La noche Amigo parece imposible que sea tu despedida Me habías dicho que ya llenaba gran parte de tu vida Hoy te ahogas en un mar de silencio Yo solo puedo decirte lo siento Como una rosa marchita, ese amor se ha deshojado Y te aseguro seguiré mi camino, olvidando el pasado Deja ya de mentir, en sus manos te tiene atrapado Si supieras lo que llevo dentro Entenderías que es un gran sentimiento Anda y dime todo lo que guardas en tu corazón Necesito que me abrace como nunca antes Que me tome y me acaricie como nunca antes Ten cuidado con el juego eterno de su seducción Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión Hoy sufro por ella, tu mañana sufrirás también Te lo dice la noche Y te aseguro que seguiré mi camino, olvidando el pasado Deja ya de mentir, en sus manos te tiene atrapado Si supieras lo que llevo dentro Entenderías que es un gran sentimiento Anda y dime todo lo que guardas en tu corazón Necesito que me abrace como nunca antes Que me tome y me acaricie como nunca antes Deberías ya sacarla pronto de tu corazón Mucho daño te ha causado amigo ese mal amor Necesito que me abrace como nunca antes Que me tome y me acaricie como nunca antes Ten cuidado con el juego eterno de su seducción Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión Mirándote a los ojos Jurarías que tienes algo nuevo que contarme En pisalla mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Hoy me dejas por otro Pero sé que algún día volverás Te lo hice en la noche Arreglate mujer Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Y abrígate Te sienta bien en ese vestido gris Sonríe en él Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando tu equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Cuando él te abra Sé que pensarás en él Abráceme Abráceme Que esta es la última Y conmigo has terminado Y abrígate No le hagas larga Que él espera Hoy por ti Y acuérdate De las caricias Que tuviste aquí conmigo No será Porque tu cuerpo Se va sin tu corazón Cuando él te ame Sé que pensarás en él Porque cuando él te toque Tú querrás volver a mí Y estarás Ahogada en tus mentiras Sabrás que tan solo conmigo Hiciste el amor Cuando él te ame Sé que pensarás en él Porque cuando él te toque Tú querrás volver a mí Y vendrás A mi lado nuevamente Porque quien te ha hecho sentir Llenarte y hacerte gemir Solo fui yo Con él Con él Solamente sexo has podido lograr Y al llegar a mí Has conocido realmente lo que es Hacer el amor Te lo dice La noche Abráceme Que esta es la última Y conmigo has terminado Y abrícate Y abrícate No la hagas larga Que él espera hoy por ti Y acuérdate De las caricias que tuviste aquí conmigo No será No será Porque tu cuerpo se va sin tu corazón Cuando él te ame Sé que pensarás en mí Porque cuando él te toque Tú querrás volver a mí Y estarás Ahogada en tus mentiras Sabes que tan solo conmigo Hiciste el amor Cuando él te ame Sé que pensarás en mí Porque cuando él te toque Tú querrás volver a mí Y vendrás A mi lado nuevamente Porque quien te ha hecho sentir Llenarte y hacerte gemir Solo fui yo Cuando él te ame Sé que pensarás en mí Y vendrás A mi lado nuevamente Porque quien te ha hecho sentir Llenarte y hacerte gemir Solo fui yo Esta es una historia Entre amor y copas Los dos sentados en la mesa Tomando unos tragos Y achando de la vida Como dos buenos amigos Yo una cerveza Ella un tequila Margarita No podía negar Estaba bella Como si viera una estrella Entre copas y copas Le insinuaría Que quería poseerla Encima de la mesa Hicimos el amor Como dos locos descarados Nos amamos Nos amamos Nos besamos Nos besamos Por amarnos Embriagamos Y es que su cuerpo frágil Me emborracha hasta el olvido Y una caricia suya Me centrará al paraíso Su cuerpo frágil Me despierta los instintos Y una caricia suya Me embriaga Me embriaga y me hace un adicto Es que tú provocas en mí Lo que jamás con otra sentí Te lo dice La noche No podía negar Estaba bella Como si viera una estrella Entre copas y copas Le insinuaría Que quería poseerla Encima de la mesa Hicimos el amor Como dos locos descarados Nos amamos Nos besamos Por amarnos Embriagamos Y es que su cuerpo frágil Me emborracha hasta el olvido Y una caricia suya Me centrará al paraíso Su cuerpo frágil Me despierta los instintos Y una caricia suya Me embriaga y me hace un adicto Y es que su cuerpo frágil Me emborracha hasta el olvido Y una caricia suya Me centrará al paraíso Su cuerpo frágil Me despierta los instintos Y una caricia suya Me embriaga y me hace un adicto No, 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 no Cuando te siento cerca de mí Mi corazón comienza a latir Me vuelvo loco de excitación Si estamos solos tú y yo Si tienes ganas de gritar Muéstrala al mundo que con tu amor Lo tengo todo y que más da Estar contigo es ideal Porque tu cama es tan tibia Y me gustan tus caricias Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Tu cuerpo suda y pide malicias Mi amor es de verdad Y nunca te abandonaría Porque eres todo para mí Amada mía Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas Eres la mujer que yo esperaba Ojalá siempre estés a mi lado Te lo dice la noche Porque tu cama es tan tibia Y me gustan tus caricias Cuando hacemos el amor Tu cuerpo suda y pide malicias Mi amor es de verdad Y nunca te abandonaría Porque eres todo para mí Amada mía Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas Y tus labios curan mis heridas Eres como la flor de mi alma Eres como el jardín de mi vida Sin tus besos no consigo calma Y tus labios curan mis heridas ¡Gracias! 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 No pensé de sentirme un amante Con la oscuridad siendo un cómplice Y tus labios me dicen lo bien que te hago sentir Y mi pecho rozando tu espalda Y mis manos dentro de tu falda Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz No se entiende como yo me siento En tu vida no estuve primero Soy el otro y me siento el mendigo de tu corazón Como un miserate Me siento un cobarde Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante Me siento un cobarde Me siento distante Al saber que en tu vida otro es más importante Solo un amante fui en tu vida Pero no podrás olvidarte de mí Como te lo dice la noche Es difícil decir lo que siento Ser tu amor ideal de medio tiempo Sacarte las ganas y luego el vacío es más intenso Y mi pecho rozando tu espalda Y mis manos dentro de tu falda Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz Como un miserable Me siento un cobarde Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante Me siento cobarde Me siento distante Al saber que en tu vida otro es más importante Y tú crees que siendo tu amante Serás suficiente Anda y dile a tu hombre que sepa Cómo te hago el amor Si te hago feliz en la cama Pues vente conmigo Para mí eres un caso perdido Más no puedo No quiero ni pienso Alejarme de ti Como un miserable Me siento cobarde Me siento cobarde Me siento cobarde Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante Me siento cobarde Me siento distante Al saber que en tu vida otro es más importante No fui nada yo en tu vida Otro es más importante Solo fui una aventura Otro es más importante Te encontraste con mi vida y nada más Otro es más importante Otro es más importante Otro es más importante La noche Llegame tu cuerpo Con lujo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberte toda la piel De tus delicias Y penetra tu tierna Intimidad de mujer Quiero beberte toda Definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel Donde no existe el reloj Jundar tu piel con mi piel Que peque de mi pasión Que peque de mi pasión En el solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Nos entregamos al amor Con nuestros cuerpos Con nuestros cuerpos Encendidos en pasión Te lo hice La noche La noche Quiero beberte toda Definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel Donde no existe el reloj Jundar tu piel con mi piel Que peque de mi pasión Que peque de mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel Es tan hermosa Es tan hermosa Es tan especial Siento en mi piel El deseo de tocar Todo su cuerpo Desnudo y besar Entre sus piernas Llenas de humedad Ser el camino A la felicidad El confidente En su morbosidad Que más quisiera yo Tener su amor Y abrazarla fuertemente Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Entre mis brazos Amarla hasta el fin Cuando su cuerpo Sienta ese temblor Cierre sus ojos De tanta pasión Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Me aprieta en sus brazos Me aprieta en sus brazos Queriendome así Y están muy juntos Todos unidos los dos Que se den cuenta Que esto es el amor Te daré todo de mí Para arder juntos En el fuego del amor Te lo dice La noche Es tan hermosa Es tan especial Cuando la miro Parece brillar Quiero conocerla Y así poseerla Ser su único dueño Su gran fortaleza Ser el camino A la felicidad El confidente En su morbosidad Que más quisiera yo Tener su amor Y abrazarla Fuertemente Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Entre mis brazos Amarla hasta el fin Cuando su cuerpo Siente ese temblor Cierra sus ojos De tanta pasión Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Me aprieta en sus brazos Estás queriéndome así Y estando juntos Unidos los dos Que se den cuenta Que esto es el amor Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Entre mis brazos Amarla hasta el fin Cuando su cuerpo Cuando su cuerpo Siente ese temblor Cierra sus ojos De tanta pasión Yo sé muy bien Que la haré muy feliz Me aprieta en sus brazos Queriéndome así Estar muy juntos Unidos los dos Que se den cuenta Que esto es el amor No No